Ayer en Palacio Nacional y sin mencionar su nombre, el presidente López Obrador informó que su gobierno presentó una querella en contra de una empresa grande que debe alrededor de 10 mil millones de pesos de impuestos. Tras asegurar que habrá más denuncias y querellas porque las compañías se acostumbraron a no pagar impuestos, aclaró que no está en contra de la inversión extranjera, pero no es posible que un pequeño empresario se acate las medidas y quienes tienen recursos se nieguen a cumplir con sus responsabilidades. Ya de instrucciones que se presenten, querellas y denuncias, porque no soy encubridor, no puede ser que si hay una deuda de 8 hasta de 10 mil millones de una gran corporación, ¿qué tiene para pagar? Se encubra, me convertiría yo en cómplice.